Báilame, y con esa boca bésame, con ese cuerpo arrojame, con tus manos sienten Báilame, y con esa boca bésame, con ese cuerpo arrojame, con tus manos sienten Báilame, y con un besito mójame, con tu cintura gozaré, con ese suene atrápame Báilame, y con un besito mójame, con tu cintura gozaré, con ese suene atrápame Y vamos a ir a la desatarcharaduración Y la mano se arriba, y la mano se arriba, y la marita se arriba, y esa cinturita ¡Sinle! ¡El río!